Un sistema sanitario con mayor protagonismo de la atención primaria y más profesionales de enfermería. Son solo algunas de las reivindicaciones que realiza el Consejo Económico de Enfermería en el Día Internacional de las Enfermeras. Incrementar la participación de las profesionales de enfermería en materia de gestión sanitaria es una de las tradicionales reivindicaciones de la enfermería. Precisamente en plena campaña electoral conocemos a seis enfermeras que están en algunas de las listas de los partidos que concurren a las próximas elecciones del 24 de mayo. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. En plena primavera acompañamos a las enfermeras de alergología para conocer su trabajo. Entre sus labores se encuentra la de formar al paciente y la de realizar las pruebas de alergología. La formación de enfermería es fundamental, más si cabe con la aparición de nuevas vacunas y los necesarios cambios periódicos en el calendario vacunal infantil. Hugo es el personaje principal de la primera novela de ficción del enfermero alicantino Adolfo Rodríguez. Con él conocemos más sobre esta historia que ha enganchado ya a muchos lectores. Las enfermeras, una fuerza para el cambio, eficaces en cuidados, eficientes en costos. Con este lema se ha celebrado el Día Internacional de las Enfermeras. Una jornada en la que las profesionales han hecho un llamamiento para que comiencen a influir en políticas de salud. Shaila Yuc, ¿qué otras reivindicaciones han realizado? Pues sí, Amparo, esta semana celebramos el Día Internacional de la Enfermería. Y hoy estamos aquí muy bien acompañados para conmemorar este día con Juanjo Tirado. ¿Qué importancia tiene este día? Porque hablamos de reivindicaciones. El lema de este año es las enfermeras, fuerza para el cambio. ¿Qué cambio, Pidel Cecoba? Bueno, que cambie de entrada esta cultura tan medicalizada que tenemos, que no me canso de repetir, ¿no? Porque realmente la promoción y prevención de la salud, que sería lo que generaría el ahorro en la sanidad, pues no se contempla. Tenemos una estructura que lo que facilita es precisamente la cronificación, porque hay esa falta de prevención y promoción de la salud que pueden dar las enfermeras. Hablamos de enfermería, hablamos de cronicidad y es una base importante de lo que está demandando el CECOBA, que se cambie ese punto de vista y se dé más importancia a la atención primaria. ¿Es así, Juanjo? Efectivamente, habría que potenciar muchísimo la atención primaria, primar también la atención domiciliaria, la atención a crónicos y todo eso desde una perspectiva enfermera, una perspectiva de promoción y, bueno, de cuidados en la salud. Muchísimas gracias, Juanjo, por estar con nosotros. Y, bueno, nos quedamos con estas reivindicaciones. Recordaros que más de 3.258 enfermeras harían falta para conseguir que la comunidad valenciana tuviera el mismo ratio que toda España. Tenemos aproximadamente unas 3.000 enfermeras menos que la media nacional. Estamos no desarrollando políticas de educación para la salud, de promoción de hábitos saludables, de educar a la gente joven para que puedan ser adultos sanos. El sistema sanitario valenciano necesita un mayor número de enfermeras y enfermeros. Una encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería Satche concluye que cerca del 60% de la población cree que la sociedad no sabe realmente qué hace una enfermera. El informe Radiografía de la Enfermería Española también indica que casi la mitad de los ciudadanos no consulta a su enfermera aspectos relacionados con su salud. A ello se une que mucha gente solo cree que trabaja en un centro sanitario o residencia de mayores, desconociendo que los ámbitos de actuación de la enfermería son muchos. Así, solo dos de cada diez ciudadanos ha identificado que trabajan enfermeras en los colegios y tres de cada diez en entornos como complejos deportivos, clínicas de estética o el ejército. La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud ha acogido la primera reunión de la subcomisión docente de enfermería familiar y comunitaria. Se trata de poner en común la experiencia que cada autonomía está teniendo en la formación de estos especialistas. Es además una oportunidad para seguir reivindicando la creación de plazas específicas para estos profesionales especialistas. El saber cómo está implantándose este programa en las diferentes unidades, cuáles problemas están habiendo, cuáles dificultades, cuáles barreras y si no hay posibilidades a través de la análisis y de la reflexión de homogenizar todo el programa de tal manera que los especialistas que se formen se formen en unos criterios lo más semblantes posibles. Como decíamos al principio, son cada vez más las voces dentro de la enfermería que inciden en la necesidad de que las enfermeras estén en los puestos de gestión. Nos presentamos ahora a cinco enfermeras y un enfermero que forman parte de las listas de diferentes partidos políticos que se presentan o a las elecciones autonómicas o a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Nuestra formación tiene una intervención muy integral que hace que nosotros veamos también todo de forma general. Creo que hay muchos enfermeros y enfermeras que están preparados para gestionar bien y llevar adelante, sacar adelante la labor tan maravillosa como es ayudar a los demás. Yo estoy haciendo esto y además estoy en mi municipio porque sí que creo que esa proximidad y ese aporte del conocimiento y de la experiencia enfermera puede ayudar a que la gente sea más feliz, que es lo que mi partido está proponiendo. Volver a sonreír y además con valentía. La enfermera tiene que dar con su ejemplo la implicación de lo que tiene que ser la enfermería, por ejemplo, en un municipio. Si tú solamente te dedicas a hacer tus tareas simples, pues no cumple los objetivos de enfermería integral. Yo creo que podemos aportar mucho porque estamos primero en contacto directo con los pacientes. Nos enseñaron que el concepto de salud es el bienestar físico, psíquico y social. Si una persona no puede pagar la hipoteca, si una persona no puede pagarse los medicamentos porque ahora hay un pago sanitario. Las enfermeras tratamos diariamente con la gente y lo más importante es el trato humano. Como enfermera hay que hacer que la política acercarla al ciudadano y preocuparse por el ciudadano y por el día a día de casa, el hacer afectiva más esa política. Las enfermedades alérgicas afectan a en torno un 33% de la población en España. Las plantas que más problemas suelen generar son las gramíneas, el olivo, el ciprés, el plátano de sombra o la parietaria. Hemos acompañado a una paciente a la consulta de alergología en el Hospital Clínico de Valencia. Aquí las enfermeras determinarán a través de unas pruebas si tiene o no alergia y a qué. En primavera es cuando los alérgicos al polen más sufren los síntomas. Claudia ha empezado a notar algunos síntomas y hoy visita la unidad de alergología del Hospital Clínico de Valencia. Las enfermeras son las encargadas de realizar las pruebas. Las pruebas que hacemos son todas las pruebas de inhalantes, hacemos las epicutáneas, hacemos las extracciones de sangre, hacemos las pruebas funcionales, ponemos los tratamientos, hacemos los óxidos nítricos, hacemos linomanometrías. Claudia se somete a una sencilla prueba. Tras poner en contacto con su piel diversos alérgenos, tendrán que pasar 20 minutos hasta conocer el resultado. Estamos en una zona donde predominan los ácaros. Los ácaros están durante todo el año y luego los polenes durante todo el año también porque como tenemos mucha humedad, los polenes se van distribuyendo. La formación es otra de las facetas que la enfermería desarrolla en esta unidad. Rosa, necesitamos enseñarte cómo funciona el inhalador. Lo hacemos de forma individualizada y lo hacemos a la vez que estamos pinchándolos o vacunándolos. Les vamos indicando los pasos que tienen que seguir. Entonces lo primero es tirar el aire fuera, quedarte vacía. Luego moveremos el envase, has tirado el aire, lo pondrás en la boca, en la boquilla, y inhalarás tu aire junto con el que apretes de vento. Han pasado ya los 20 minutos. Conocemos ahora el resultado de las pruebas. Las pruebas son negativas. Ahora te solicitaremos una analítica y contrataremos los resultados para ver si es que tienes la alergia o no. La formación de la enfermería es vital para la calidad de la intervención y para alcanzar el prestigio profesional. Por ello, el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOBA ha organizado un curso sobre actualización en vacunología para enfermeras de pediatría que ha tenido lugar en el Colegio de Enfermería de Castellón. La aparición de nuevas vacunas y los necesarios cambios periódicos en el calendario vacunal infantil para adaptarse a los avances y novedades en este ámbito exigen una actuación y formación permanente de los profesionales sanitarios implicados. Los programas de vacunación constituyen uno de los instrumentos más eficaces de los que dispone la Administración Sanitaria para mejorar la salud de los ciudadanos. Las vacunas producen muchos cambios. Este año llevamos ya varios cambios y se espera algún cambio más. Y es importante que las personas que están trabajando, especialmente las personas que están trabajando en vacunaciones, bien sean pediatría, bien sean vacunas de adultos, tengan la actualización en su formación, la mejor actualización. Además, para la profesional o profesional de enfermería, poder trabajar ofreciendo la máxima calidad posible es un plus muy importante cara a la reivindicación profesional. Estamos en una profesión donde si no te actualizas, lógicamente no puedes ofrecer cuidados de calidad. En un sistema donde la calidad prima y la seguridad de los niños primas tienes que actualizarte constantemente en todo, en vacunas, en curas, en tratamientos. Repasamos ahora algunos de los eventos y actividades científicas previstas entre la profesión enfermera para esta próxima semana. La segunda jornada autonómica de atención y cuidados de úlceras y la décima del Departamento de Salud Sativa Ontiñén tendrá lugar el 21 de mayo en el Gran Teatro de Sativa. El lema escogido es Intercambiar permite mejorar. El mismo día, el Colegio de Enfermería de Valencia acogerá la décimo tercera jornada de actualización en vacunología para enfermería, organizada por el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA. El 23 de mayo tendrá lugar en Alicante la séptima jornada de enfermería en inmunología clínica, alergología y asma pediátrico. En ella se tratará la alergia en adolescentes y las alergias alimentarias, entre otros temas. ¿Cómo se estructuran los estudios de enfermería? Asignaturas prácticas y, sobre todo, salidas profesionales. Son los objetivos del coloquio organizado por la Universidad de Alicante para los alumnos de segundo de bachillerato. Una enfermera en activo y un estudiante de último curso informaron al alumnado de bachillerato sobre todo lo relacionado con la enfermería. Advertirles también que el primer año es un año difícil porque son materias básicas, generales, pero que a partir del segundo, tercero y cuarto tienes muchas prácticas clínicas y es algo reconfortante. Es ponerles las alternativas que tienen cuando terminen, qué opciones tienen, qué pueden hacer al mundo laboral directamente, pero aparte saben que pueden seguir estudiando, enfocarlos que pueden seguir estudiando. En mi ocasión, por ejemplo, yo estoy estudiando un máster y, sobre todo, también para que sepan eso, que la formación nunca se termina. Nos adentramos ahora en la ficción, en el realismo mágico del viaje de Hugo, la primera novela del enfermero alicantino Adolfo Rodríguez. Una obra que engancha al lector y sobre la que hemos estado hablando con su autor, quien, por cierto, ya prepara su segunda obra, en este caso de novela negra. Si yo hubiera puesto que el protagonista es fisioterapeuta o es enfermero, hubiera pasado algo que yo no quería que pasase, que me identificasen con el protagonista o con algún otro personaje secundario. No es ciencia ficción pura, pero sí que tiene detalles de ficción. Me gusta mucho la literatura de este tipo y creo que cuando terminas un capítulo siempre tienes que tener ganas de leer el siguiente. Hasta ahora he recibido buenas críticas y que es verdad que ha estado número uno en Amaz. Creo que el libro entretiene bastante. Si queréis saber más sobre esta historia de ficción, no os perdáis la sección El Invitado, la entrevista con su autor. Volvemos con más noticias, como siempre, el próximo viernes a la una con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. Pasad una feliz semana.